Bienvenidos a mi canal Alvarado Contigo Mi nombre es Giovanni Alvarado y te mando un abrazo y un saludo en donde quiera que te encuentres En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo como cortar nuestras ventanas y nuestras puertas Después de que nosotros ya hayamos colocado todo el plago alrededor de nuestra casa y quizás ya hayamos puesto nuestro diosado para cortar las aberturas de las ventanas y de las puertas no es necesario que estén los joists puestos ni siquiera es necesario que estén los raptors puestos solo es necesario que así como tenemos esta brace aquí que toda nuestra casa esté braceada ¿verdad? a esto le llamo un brace si toda nuestra casa está braceada entonces ya podemos cortar ¿verdad? nuestras aberturas de ventana o nuestras aberturas de puerta eso va a depender de usted o en el momento en que usted lo quiera hacer ¿verdad? pero esa es la manera en la cual nosotros lo hacemos ya una vez cortamos el... perdón, ya una vez pusimos todo el plago alrededor de la casa que vamos a construir entonces nosotros luego porque si nos digamos que aquí está la abertura de mi ventana aquí tenemos nuestra génera nuestro ciego ¿verdad? donde va a ir sentada digamos la ventana y pues nuestro respectivo clipboard o liner entonces aquí hay un espacio miren en donde es la hora de cortarlo entonces yo ahora en este momento todavía solamente hemos... hemos joistado una parte y la otra parte de esta casa no está joistada todavía pero ya podemos empezar a cortarlo en donde yo estoy cortando ¿verdad? las ventanas y las puertas otras personas van a estar haciendo colocando los joists pero esta es la manera en la cual nosotros lo hacemos y para mí ¿ok? este es un consejo o es un tip para mí esta es la manera esta es la mejor manera ¿por qué? porque yo he visto muchas personas que ellos ¿verdad? dejan la ventana en el espacio de la ventana y empiezan a clavar de un lado y empiezan a clavar del otro lado y entonces hacen un montón de cortes y así de esta manera de la cual nosotros lo hacemos me parece más fácil porque ponemos todas las hojas de plywood y después solo regresamos con el soso con nuestro respectivo soso a cortar la abertura de la ventana bueno yo les voy a enseñar como se corta ¿verdad? la ventana y luego les estoy enseñando como ya queda cortada la ventana y como queda cortada la puerta lobo caveños acumula мясa cuenta ex portraitabilidad Krishna se corta en una situación apenas en una situación y con una situación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como se corta la ventana. No me parece más fácil de esta manera porque así volvemos con nuestros costos y ya lo hacemos bien rápido. Ahora les voy a enseñar cómo se corta la puerta. Es la misma dinámica pero ahí lo vamos a estar aprendiendo. Bueno, aquí nos encontramos con nuestra puerta, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, ¿verdad? Solo que si nos damos cuenta, acá en la parte de abajo hay un 2x4 verde que nosotros le llamamos en inglés bottom plate o el plato de abajo. Entonces, este 2x4 que está, ¿verdad? En el piso, pues a la hora de levantar las paredes, se levantan todas las paredes juntos. Entonces, por lo tanto, todos los 2x4 están, pues de un solo, no los cortamos. Entonces, ahora que yo ya regreso con el soso a cortar la puerta, entonces sí, voy a cortar el plywood que está alrededor de la puerta y también voy a cortar este 2x4 verde porque es necesario que salga. Porque después cuando ya regresemos con nuestra puerta, la puerta tiene que, ¿verdad? Estar topando en el concreto porque después de que se quite todo esto y regresemos con la puerta, pues se le pone un pegamento en la parte de abajo para que no entre el agua, ¿verdad? Así que esta es la manera en la cual, pues nosotros cortamos la puerta y que es la misma dinámica, ¿verdad? Para allá, solo que la diferencia es que se corta también el plato de abajo o el plato verde o el 2x4 verde. ¡Gracias! 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 Vamos a usar nuestro respectivo drill, ¿verdad? Para quitar, pues aquí ya, pues... no esta conectado en el metal, ahorita les encengo aqui esta, esto es lo que ya sobra, esto ya lo que se quita tambien y ahora, pues aca tenemos el pin verdad del metal, tambien hay que cortarlo ese para que no estorba a la hora de poner la puerta buttcha es 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 es